Hola morena Como Salsita buena Si, si Rico Pero báilalo Claro que si Mira, en la parte de los foros hacemos un estribillo yo y no tu Ok Ok Hey Dímelo Dímelo Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí me sales por allá Lo único que yo quiero no me hagas sufrir más Tú ve Úyeme bien por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar todos mis sufrimientos Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele ¡Eso! ¡Ay! ¡Pero qué rico! ¡Oye que sweet! ¡Así! ¡Esto está caliente! ¡Uh! ¡Esta que quema! Oye mira y después vendrás a mí pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele Y así te darás de cuenta que si te engañan duele ¡Ajá! ¡Te lo juro que sí! ¡Sabor! ¡Bandolero! ¡Eso! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos pa' allá! ¡Ja! ¡Y viene el mambo! ¡Uh! ¡Súbelo! ¡Dame el volumen! ¡Dale, dale! ¡Para da da! ¡Para da da! ¡Para da da! ¡Oye! ¡Llorarás! 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 ¡Cómo sufrí yo! ¡Llorarás! ¡Oye tú llorarás! ¡Llorarás! ¡Nadie te comprenderá! Llorarás, todo lo malo que hiciste Llorarás, oye mira lo pagarás Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Y tú me hiciste sufrir Llorarás, ahora que ríe soy yo Llorarás, que no, que no, que sí, que sí Llorarás, ahora yo voy a vivir Llorarás, mi vida como yo quiero Llorarás, echa pa'lante que me voy Llorarás, esta es la vida Llorarás Eso Llorarás Llorarás Ahí nada más